Ubuntu. Un antropólogo con las ideas preconcebidas sobre el sentido de la vida, al visitar un pueblo en uno de sus viajes a África, quiso proponer un juego a los niños y niñas de la tribu. Preparó un cesto cargado de frutas, lo puso al lado de un árbol y les dijo que hiciesen una carrera hacia el árbol y quien llegase primero se podría comer todas las frutas. Las niñas y niños escucharon con atención, lo miraron con cierta curiosidad y aceptaron ponerse en la línea de salida, tal como les indicaba el antropólogo. Cuando dio la señal de salida, todos los niños y niñas se cogieron de las manos y corrieron juntos hasta llegar al árbol. Se sentaron alrededor del cesto, se repartieron la fruta y se la comieron gozándola. El antropólogo extrañado les preguntó por qué habían corrido juntos si uno de solo podía haber comido todas las frutas. Y le respondieron, Ubuntu. ¿Ubun qué? Preguntó el antropólogo. Umuntu nigumuntu nagumuntu. Ubuntu. ¿Cómo podría ser feliz uno de nosotros si los demás niños y niñas están tristes? La felicidad de uno no puede estar basada en la infelicidad de los demás. Y viruento, viruento, este cuento se lo lleva el viento.